Cuaresma y Semana Santa en Totonicapán Hermanos de su programa Cuaresma y Semana Santa en Totonicapán En esta oportunidad nos encontramos en un lugar poco inusual En donde vamos a ser testigos en esta oportunidad De como el hermano Eusebio Sacristán de la iglesia desde hace ya muchos años Realiza esta ardua tarea del repique de las campanas de mediodía Que muchas veces solo lo escuchamos pero no somos testigos oculares De esa coordinación que se debe de tener para el mismo Así que hermano Eusebio, antes de que toque las campanas Nos podría usted mencionar cuánto tiempo lleva realizando este trabajo Muy bien, muchas gracias, buenas tardes para todos Y gracias por la oportunidad en una manera muy especial de mi vivencia en la iglesia No solo aquí en Cuyo, empecé a tocar las campanas en las iglesias Desde el año 1965 en una parroquia que se llama Valencia Igual cuando pasé también en una parroquia en San Juan Zacatepec Ahí cerca de la capital Siempre se tocaba la campana Y aquí cuando entré a trabajar del año 72 También tocamos la campana a las 12 Un repique que le llamamos ¿Por qué se debe tocar las campanas a las 12? Era pues que antes la iglesia han orientado a muchos hermanos para rezar Una oración que le llamamos ángelus A la Virgen María Entonces muchos hermanos cuando escuchan la campana Empiezan a rezar a ese ángelus en familia O personalmente en sus casas Y de igual manera también aquí en la iglesia Entonces a las 12 es una señal también que nos da que ya llegamos a mediodía Gracias hermano Eusebio Vemos que son las 12 del mediodía Y vamos a ser testigos de cómo el hermano Eusebio hace la ejecución del mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, gracias hermano Eusebio Entonces para nosotros y para la población de Totonicapán Sin duda es un momento muy especial Porque por primera vez se da a conocer este tipo de actividad Y más aún acá en las alturas con este viento Les comento que el viento está soplando muy fuerte Y que es un trabajo muy arriesgado también que el hermano Eusebio está realizando Su mensaje final hermano Eusebio para los hermanos que en este segundo viernes de cuaresma Nos están observando en Casita Muy bien, muchas gracias Siempre invitamos a todos los hermanos que participen en el Vía Cruz Que también es un acto que ha puesto nuestra iglesia como penitencia Entonces todos están invitados a las 5 de la tarde hoy Que vamos a celebrar el segundo viernes Recorriendo nuestras principales calles de nuestro pueblo Con la imagen de Jesús Nazaren Muchas gracias hermano Eusebio Entonces continuamos con más de su programación